Actualmente en España hay más de 4 millones de establecimientos. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Que en todos se respira. Suena obvio, ¿verdad? Pero párate un segundo a pensar cuántas veces estás planteado si la calidad del aire que respirabas era buena. Pocas, ¿verdad? Sin embargo, hay numerosos estudios que demuestran que una mala calidad del aire tiene un impacto directo en tu productividad y en tu bienestar, tanto físico como emocional. Es por eso que surge AERIS, para paliar todos esos problemas como el malestar general, el dolor de cabeza, la fatiga, todos posibles síntomas de una mala calidad del AERIS que nos demos cuenta. Este es un dispositivo AERIS. ¿Cómo funciona nuestro servicio? Primero hacemos una evaluación inicial de tu empresa. Para ello tenemos en cuenta factores como el número de empleados, la actividad a realizar, los sistemas de alimentación existentes, el tamaño de tu empresa. Esto nos permite generar la mejor estrategia para poder adaptar AERIS a tu negocio. AERIS estará instalado en tu empresa durante una semana, tras la cual pasamos a recogerlo para llevar el laboratorio y analizar los datos. Una vez tenemos datos tomados, los procesaremos mediante nuestro agrónimo propio, el cual habrá sido modificado para tu empresa. Esto nos permite generar un mapa de calor de las condiciones ambientales y ver dónde estas son peores. Con esta información podemos tener un informe donde te indicamos los pasos a seguir para mejorar el bienestar de tus clientes y empleados. Si quieres poder monitorizar frecuentemente las condiciones de tu negocio, también ofrecemos la posibilidad de realizar una instalación permanente, donde dispondrás de dispositivos AERIS tomando medidas periódicamente, las cuales podrás visualizar por pantalla. Si quieres más información puedes contactarnos en nuestra página web.